Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Inglaterra. Ella fue una princesa inglesa que se toparía con la peste negra mientras se dirigía hacia el reino de Castilla donde la esperaba su prometido, truncándose de esta manera su destino. Esta biografía es realizada por petición de Claudia Tenava, Belu Lacaba, Schneider Ariel, Ronda Fleming e Irene Azuaje. Juana de Planta Ginette nació hacia finales del año 1333, posiblemente en la Torre de Londres, en Inglaterra. Fue hija del rey Eduardo III de Inglaterra y de la esposa de este, la reina Felipa de Nao. El matrimonio tuvo trece hijos en común, siendo Juana la tercera de sus vástagos. Durante sus primeros años de vida, la princesa vivía entre las distintas propiedades que poseían sus padres los reyes, debido a que se encontraban en constante amenaza ante la posibilidad de una invasión francesa, criándose así junto a su madre y sus hermanos mayores, los príncipes Eduardo, conocido como el Príncipe Negro e Isabel, además de criarse con su prima y futura cuñada Juana de Kent, más conocida como la Doncella de Kent, con quien mantendrá una buena amistad. La niña también sería confiada a la condesa de Pembroke, María de Saint-Paul, quien se encarga de supervisar su educación y su crianza. En el año 1338, Juana viajó junto a su padre hasta la ciudad alemana de Coblenza, donde el monarca tenía planeado reunirse con el emperador Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico durante la celebración de la Dieta Imperial. La princesa tan solo tenía cuatro años de edad cuando realizó aquel viaje y esto hace suponer que la niña había sido comprometida con el hijo mayor del emperador, el príncipe Luis, el futuro duque Luis VI de Baviera, aunque ambos eran primos hermanos por vía materna, debido a que la madre de Luis, la emperatriz Margarita, era la hermana mayor de la madre de Juana, la reina Felipa de Nao. Tras finalizar la Dieta Imperial, su padre regresó a Inglaterra y Juana permaneció en la corte de sus tíos los emperadores, decidiendo de una buena educación para que se convirtiese en una buena consorte. Pero aquel casamiento nunca se haría celebrar, debido a que surgieron algunas diferencias entre Inglaterra y el Sacro Imperio. Así que tras anularse su compromiso en el año 1340, Juana regresó a tierras inglesas junto a su familia y para entonces tan solo tenía siete años de edad. Una vez anulado su compromiso, la corona inglesa empezó a buscar un nuevo casamiento para la princesa y así establecer una importante alianza. Pero antes tenían que casar a la hija mayor de los monarcas ingleses, la princesa Isabel, quien era la hija favorita de Eduardo III, además de ser una muchacha demasiado caprichosa y mimada. La corona inglesa pronto empezó a negociar un posible compromiso entre Isabel y el príncipe Pedro, que era el heredero del reino de Castilla. Pero la corona castellana acabaría cambiando de idea y solicitó la mano de Juana en vez de la de su hermana mayor, ya que habían llegado hasta Castilla unas tres rumores que decían que Isabel era menos hermosa que su hermana pequeña, además de tener un carácter un tanto difícil. Mientras que Juana era descrita como una niña tranquila, bonita y obediente. Los monarcas ingleses no querían perder la oportunidad de establecer una alianza con Castilla y sentar a una de sus hijas en el trono castellano como consorte. Así que aceptaron aquel cambio y Juana acabaría quedando comprometida con el príncipe Pedro en el año 1345, teniendo ambos para entonces unos once años de edad. Ante la corta edad de los prometidos, se decidió esperar al menos un par de años antes de que la princesa iniciase su viaje hacia tierras castellanas para desposarse con el príncipe Pedro, el futuro pero primero de Castilla, apodado el justo o el cruel dependiendo del bando. Se sabe que ambos jóvenes estaban muy emocionados con su futuro casamiento. Es más, hay constancia de que el propio Pedro enviaría una serie de cartas y de trovadores hasta la corte inglesa, los cuales se encargarían de describir con poemas y con música el cómo era Castilla, el reino del que se suponía que iba a ser reina consorte. En el año 1348, Juana se embarcó junto a su numeroso séquito hacia la ciudad de Burdeos, donde se tenía planeado hacer una parada. Nada más llegar a dicha ciudad, la princesa recibió la gran bienvenida del alcalde del lugar, pero éste les informó de que la región estaba bien afectada por una terrible epidemia de peste negra y que sería mejor que permanecesen en el barco para evitar un posible contagio. Pero Juana y su séquito ignoraron aquellas advertencias, así que decidieron pasar varias noches en un castillo cercano, donde se celebrarían algunos festejos en honor a la princesa. Varios días después, la princesa y su séquito abandonaron la ciudad de Burdeos hacia Bayona, donde se tenía planeado otra parada. Pero durante el trayecto, algunos de sus acompañantes empezaron a mostrar síntomas de haberse contagiado de la temida peste negra. Es más, algunos de sus acompañantes eran caballeros fuertes y fornidos, siendo muchos de ellos veteranos de guerra, pero éstos también sucumbirían ante la enfermedad. Juana temió por su propia vida al ver cómo todo aquel que la rodeaba empezaba a contagiarse de la peste negra y morían en cuestión de pocos días, así que decidió buscar refugio en una pequeña aldea que se encontraba a su paso. Pero tras permanecer allí algunos días, ella también acabaría contagiándose, y falleció el 1 de julio de 1348, con tan solo 14 años de edad. Casi todo el séquito de la princesa falleció por culpa de la peste negra, y tan solo un par de caballeros lograron sobrevivir, siendo éstos los encargados de regresar como pudieron a Inglaterra, para notificarle a los monarcas sobre la muerte de su querida hija. Eduardo III se mostrará desolado con la muerte de Juana, y él mismo envió una carta al príncipe Pedro, donde le notificaría la trágica muerte de la princesa, asegurando que su hija se había convertido en un ángel que protegía a la familia real inglesa desde el cielo. Después, el monarca inglés envió un grupo de hombres para que recogiesen el séquito de la fallecida princesa, ya que ésta se había llevado consigo carísimas telas, tapices, una elaborada capilla portátil, vestidos, muebles, asientos tapizados, animales exóticos y domésticos. También quería recuperar el cuerpo de la princesa, que había sido enterrado en la catedral de Bayona. Pero se desconoce qué pasó exactamente con este grupo de hombres y se llegaron a cumplir con las órdenes del rey, ya que no hay constancia ni escritos que hablen si los objetos o los restos mortales de la princesa fueron recuperados y devueltos a Inglaterra. Así que esto hace suponer que aquellos enviados también sucumbieron ante la peste negra, sin haber podido llevar a cabo su cometido. Juana fue una princesa que fue formada para ser una buena consorte, siendo una muchacha sumisa y obediente, algo que sería muy valorado por las distintas familias reales del momento, porque así no causaría problemas dedicándose solo a ser madre y esposa. La princesa crece en un momento un tanto complicado, debido a que se estaba librando la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, además de la gran epidemia de peste negra que hubo en el siglo XIV, que sería una de las epidemias más devastadoras que se vivieron en Europa. Si esta princesa hubiese sobrevivido y llegado a Castilla, su destino también hubiese sido un tanto incierto, ya que su prometido Pedro era un hombre inestable y demasiado impulsivo, además de que en tierras castellanas se vivía una guerra civil. Así que esta dulce princesa hubiese estado condenada a tener una vida un tanto desdichada, de una manera u otra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Inglaterra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que vivo realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si creéis que el casamiento entre Pedro y Juana hubiese cambiado la historia de Castilla o si la princesa hubiese acabado teniendo un triste final. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!